Muchísimas gracias mi querida Elba y Jerry, estamos listos para repasar cómo va la situación en Cataluña que realmente se sigue complicando. Una juez de la Audiencia Nacional ordenó ahora el encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi también Cushart, que son los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Omnium por el delito de sedición. Los dos dirigentes son identificados como los principales organizadores de estas protestas independentistas previas al referéndum del pasado 1 de octubre y de inmediato un grupo de personas pues fueron a manifestarse frente a las oficinas de la Guardia Civil allá en Barcelona, en donde justamente fueron llevados estos dos dirigentes. Ahora, mientras tanto, el jefe de la policía de Cataluña, Josep Luis, pues también fue dejado en libertad. Y también fue dejado en libertad condicional mientras se desarrolle este proceso que está enfrentando por sedición también. Trapero va a tener que comparecer cada 15 días, se le retire el pasaporte, no va a poder salir además del territorio nacional y tendrá que informar en qué teléfono puede ser localizable. Y mientras tanto, la justicia española estaba tomando estas acciones contra los independentistas. La vicepresidenta del gobierno español, por su lado, Soraya Sáenz, llamó de nueva cuenta al presidente de la Generalitat, a Carles Puigdemont, a dejar en claro la proclamación de independencia de Cataluña. Dijo que el plazo de Puigdemont concluye ya en las primeras horas de este jueves. El gobierno espera que las horas que quedan para que se cumpla el segundo plazo de ese requerimiento, que le recuerdo está fijado a las 10 de la mañana del próximo jueves, el señor Puigdemont responda con la claridad que todos los ciudadanos le exigen y que el Estado de Derecho requiere. El señor Puigdemont tiene una oportunidad de rectificar, de ser claro, de volver a la legalidad y de formular sus planteamientos donde radica la mediación en nuestro país, que es el Congreso de los Diputados. Nadie le niega el diálogo. Y ahora, ¿qué tenemos en espectáculos? Eso solamente lo sabe Sofi Rivera Torres. Buenos días. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.